Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y bueno, espero que todos estén en casita cuidándose en estos días de cuarentena y para los que tienen que salir por cuestión de trabajo o de deberes diarios, pues espero que estén siguiendo las recomendaciones de tu autoridad local para de esta manera pues tratar de protegernos todos. En este video vamos a estar analizando lo que está pasando con el Bitcoin en corto y largo plazo y cómo puede pues esta pandemia a nivel global precisamente afectar su valoración y también quiero que analicemos las razones detrás de esta explosión en el mercado de las monedas estables, las llamadas stable coins. Si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía. Comencemos. Quiero comenzar con una nota patrocinada de la plataforma coinswitch.co y para los interesados en la descripción de este video voy a dejar el enlace para que posteriormente pues puedan revisar toda esta información. Muchos de ustedes me han estado preguntando David, pero es que yo no soy muy experto en criptomonedas o no me gusta estar creando muchas cuentas de intercambio porque no me gusta estar compartiendo mi información o porque realmente me enredo con todos esos pasos o toda esa cantidad de cosas que tengo que hacer para crear cuentas en plataformas de intercambio o sencillamente me gustaría hacer arbitraje, es decir, buscar y comparar los mejores precios disponibles en el mercado de una criptomoneda en específico. Pues bien, coinswitch busca suplir esa necesidad de mercado entonces en realidad es muy sencillo porque en coinswitch no necesitas crear una cuenta, no necesitas iniciar sesión no tienes que ser custodia de fondos, es decir, no tienes que depositar tus criptomonedas en esta plataforma por un largo periodo de tiempo para poder hacer estos intercambios y en realidad es muy práctico entonces supongamos que tú tienes Bitcoin en tu billetera porque pues sencillamente lo que vas a hacer es una transferencia de billetera de Bitcoin y luego recibirlo en el ejemplo que les voy a dar a tu billetera de Ethereum entonces supongamos que tú tienes esta cantidad de Bitcoin que deseas cambiarlo a Ethereum pero pues como pueden ver en pantalla existen en estos momentos más de 240 monedas disponibles en las cuales pues tú podrías hacer diferentes intercambios pero volviendo al ejemplo de Ethereum entonces digamos que queremos cambiar esta cantidad de Bitcoin y esto es lo que nos estarían dando en su equivalente entonces le damos clic aquí en ver todas las ofertas y vas a ver en tiempo real los diferentes precios o digamos la diferente cantidad que te estarían dando de acuerdo pues al precio disponible que tiene por ejemplo Binance, HitBTC, SwapLab y ChangeNow bueno y en fin vas a ver muchas muchas diferentes ofertas y pues diferentes opciones dependiendo de la moneda que estés intercambiando pero en este caso ves que pues te estarían dando más por el Bitcoin que tú tienes comparativamente con Binance entonces le das clic a Binance y lo que va a pasar es que aquí entonces el sistema te va a pedir ahora que pongas la dirección tuya de Ethereum en donde tú quieres recibir esa cantidad de criptomoneda de Ethereum, de Ether entonces lo pones ahí luego le das Next y luego CoinSwitch te va a pedir que ahora en esta dirección de Bitcoin deposites efectivamente ese equivalente en Bitcoin que estás haciendo el intercambio le das clic ahí y ya pues digamos una vez la plataforma CoinSwitch reciba esa cantidad de Bitcoin se inicia el proceso para hacer esta conversión y esto normalmente dura entre unos 15-25 minutos de acuerdo a como esté obviamente la velocidad en los bloques pero como ves es muy práctico es decir es de billetera a billetera sin necesidad de estar poniendo o depositando o ni mucho menos creando cuentas entonces pues la verdad me pareció muy interesante compartirles esta información porque yo sé que muchas personas pues les puede ser útil y yo lo que recomendaría al comienzo es obviamente pues poner pequeñas cantidades ¿no? para que lo prueben en la plataforma y ya posteriormente pues van a poder efectivamente si tienen más confianza pues hacerlo más regularmente con mayores cantidades y finalmente algo que me pareció interesante de CoinSwitch es que yendo a esta página pues la verdad es que tiene muy buenos comentarios ha tenido un buen rating en cuanto digamos a la calidad de servicio así que esto es algo que también hay que analizar porque pues finalmente es una plataforma con la que puedes estar interactuando permanentemente y recuerde que para los interesados pues van a encontrar en la descripción de este video el enlace, la dirección en donde posteriormente pues pueden ingresar a esta página muy bien ahora si comencemos con el análisis del mercado como vemos en estos momentos estamos pues prácticamente en rojos pero que en realidad son pequeñas pérdidas como ves pues no es digamos unas caídas tan dramáticas pero algo que me pareció muy interesante en términos generales es que por ejemplo en rangos de una semana pues estamos todavía en verdes y en periodos de un mes pues la verdad es que las noticias son positivas vemos como el Bitcoin pues ha tenido una recuperación de 23%, Ethereum casi un 30%, Ripple 16%, Bitcoin Cash 15%, Binance un 32% y pues Chainlink que es una de esas monedas que aquí también les he recomendado ampliamente un 57% entonces como ves hemos tenido unas subidas y bajadas pero pues en el promedio pues todavía estamos en números positivos lo primero que quiero mencionarles es una noticia que bueno y una pregunta que realmente surgió en nuestro grupo de Telegram arroba comunidad Invemania en donde pues alguien estaba como un poco preocupado sobre este tema de que el G20, el grupo G20 de los 20 países con las economías más importantes a nivel mundial tiene una junta de estabilidad financiera y pues han estado hablando precisamente sobre esas inquietudes, incertidumbres o miedos que tienen acerca de las monedas estables y pues claramente esto puede también generar una incertidumbre mayor para las personas que en estos momentos son poseedoras de estas monedas y que las usan con regularidad de hecho pues leyendo el informe como tal para precisamente dar como esa respuesta a esa pregunta que hicieron en nuestro grupo de Telegram pues no se habla ni de bloquear ni de prohibir, de prohibir perdón ni de suspender sino sencillamente están hablando que hay que establecer preguntas, análisis en estos momentos para de una vez pues empezar a hacer como esos marcos regulatorios y aproximaciones de cómo es que estas monedas en la práctica pueden funcionar ya a nivel global es decir es como que ellos están viendo que cada vez su uso está siendo ampliamente movido pues a nivel de diferentes economías de diferentes países y ya es como momento de sentarse y establecer bueno cómo es que vamos a regularizar este intercambio yo para nada veo lo contrario de decir que es que se acabaron que el día de mañana pues ya no va a valer nada digamos cada moneda estable por ejemplo equivalente al dólar o al euro sino todo lo contrario veo que existe una explosión y cada vez más vamos a ver una necesidad enorme por este tipo de monedas estables sea repito en dólares, en euros o incluso en la moneda de tu país por dos motivos digamos que veo puntualmente por lo menos en estos momentos número uno porque los Estados Unidos precisamente lo está viendo como una necesidad clara que de hecho al punto que ayer el grupo digamos un grupo de congresistas de los Estados Unidos está proponiendo un nuevo proyecto de ley para hacer una moneda digital es decir un dólar digital que esto no tiene que ver con blockchain y nada de eso sencillamente establecer un marco para que el dólar pues ahora pueda ser fácilmente intercambiable de forma digital y esto pues es como una herramienta para ellos precisamente estimular esa distribución de dinero sobre todo en estos momentos de pagos en línea cuando la gente no puede salir físicamente a hacer sus labores entonces esto obviamente es un primer paso y lo segundo que veo es que cada vez más hay una presión de las empresas más importantes no solamente en Estados Unidos sino a nivel mundial que están viendo en este tipo de monedas estables como una excelente herramienta para facilitar mucho más sus pagos para facilitar mucho más esos intercambios que pues en estos momentos por la distancia social son claramente pues necesarios ahora aquí el punto es que por ejemplo vemos como precisamente un ejemplo claro de esta situación es que el CEO de Circle que es esta empresa que trabaja en alianza con Coinbase para emitir la criptomoneda estable que se llama pues que en realidad son monedas digitales porque criptomonedas no son pero bueno eso es otro tema de discusión la moneda estable que se llama USD es decir esta para los que obviamente están familiarizados es una moneda paridad 1.1 al dólar yo de hecho la uso ya les voy a comentar cómo y él estuvo hablando del incremento enorme que han tenido han tenido como ves acá por ejemplo si lo vemos desde vamos a ponerlo acá un momento no sé si estoy tapando desde el principio de este año pasaron de unos 400 millones de dólares aproximadamente de oferta a unos 734 millones acá vemos precisamente en estos momentos es decir en cuarentena y el coronavirus les ha ido mucho mucho mejor por ese tema que les estaba hablando de esa necesidad cuando las personas no pueden salir y necesitan estar haciendo intercambios y es que en realidad cuando tú quieres por ejemplo enviar dinero a otro país a tus familiares amigos o mover grandes cantidades de dinero pues en vez de digamos hacerlo con Bitcoin que muchas personas no están familiarizadas con esa tecnología pues ven en una moneda estable pues digamos una herramienta mucho más digerible mucho más fácil de entender y pues mucho más económica en términos de tarifas que tienes que pagar en proporción a la cantidad de dinero que mueves o a la irregularidad con la que lo haces entonces él dice que por ejemplo en las últimas semanas ha estado viendo este esta explosión en el interés y el crecimiento de su moneda digital si del dólar c acá como ves del circle dólar es decir USDC porque pues digamos lo están utilizando muchas plataformas de comercio online comercio en internet redes de publicidad productores de bienes lujosos plataformas de reclutamiento contenido digital estos mercados sencillamente hacer préstamos de persona a persona compañías de pagos firmas de software firmas de servicios profesionales si tú digamos eres una persona que puede dar una asesoría bueno y alguien lo digamos le das un servicio a una persona con esa consultoría pues sencillamente pueden hacer un intercambio digital y los bancos también en el caso mío por ejemplo yo he estado aumentando la cantidad de moneda digital de estado comprando mucho de hecho en Coinbase porque yo hago lo siguiente compro digamos paso los dólares normales por llamarlo de alguna manera y los vuelvo digitales a través de la USD y luego lo que hago es pasarlo a mi cuenta de ahorros de BlockFi ahí estoy ganando un 8.6% anual de interés porque en estos momentos un banco en Estados Unidos no me paga ni siquiera un 0.5% porque pues han estado cayendo las tasas de interés enormemente luego lo que hago es cuando ya digamos posteriormente quiera retirar es en mi cuenta de ahorros de BlockFi pues lo paso a Coinbase y luego lo paso nuevamente a mi cuenta de ahorros del banco si es que necesito pagar algo entonces como ves es más allá del tema de utilizarlo en trading que yo sé que muchas personas también lo hacen pues estar obviamente pasando de moneda estable a Bitcoin y así también hay otras formas en lo que en la que se está viendo pues una gran explosión de necesidad y por eso es que este año vamos a ver un crecimiento aún mayor de este tipo de monedas estables y no es solamente la moneda de Circle o de Coinbase sino también por ejemplo ves como Paxos Standard Pax ha crecido un 22% también Tether ha crecido un 36% es decir pasó de 198 millones a 258 millones de oferta de capitalización y bueno vemos Gemini que ha pasado es una también de un crecimiento impresionante 4.6 billones a 6.3 billones y en fin entonces como ves todas han estado en un crecimiento impresionante y se deben a las razones que les he estado describiendo anteriormente muy bien ahora analicemos el Bitcoin el Bitcoin llevaba todo este crecimiento desde marzo de este año y el 7 de abril pues llegó a este nivel máximo de los 7.500 dólares aproximadamente y posteriormente pues tuvo esta corrección entonces veníamos en esta corrección que llegó acá a su nivel más bajo más o menos acá en los 6.500 dólares que precisamente coincide acá con este soporte que ves acá en línea verde y luego tuvo ya entonces todo este salto y esta recuperación entonces en el corto plazo pues las noticias son positivas ya que precisamente ha tenido este rompimiento acá de tendencia bajista que llevaba y se está consolidando mucho más ese crecimiento entonces ves como esa resistencia la probó acá ya el 16 de abril es decir ayer que precisamente coincide con esta que tuvo el 12 de abril más o menos en los 7.200 dólares entonces en el corto plazo el Bitcoin podría tener un comportamiento de este tipo entonces continuar obviamente con esta tendencia que lleva acá me parece que podría digamos tener un rebote acá que coincida con esa resistencia bajista que llevaba que ahora se vuelve un soporte si es esa resistencia ahí y digamos una tendencia alcista sería precisamente corroborar entonces ese rebote ahí y ahí sí ya romper esa resistencia inmediata que les estaba hablando de los 7.200 dólares y de seguir obviamente continuando un ascenso así de hecho podría seguir así y luego al menos en el corto plazo repito una tendencia de este tipo podría llevarnos a los 7.736 dólares que coincide con niveles anteriores que llevábamos vamos a poner un poco más acá entonces por ejemplo niveles anteriores que llevábamos en enero de este año y también con resistencias en noviembre del año pasado ahora en el largo plazo hay un movimiento histórico muy interesante que se está repitiendo en estos momentos en el bitcoin con esta línea de movimientos promedios de 200 semanas que ves esta línea azul se está repitiendo ese comportamiento ese rebote que tuvo en diciembre del 2018 y enero del 2019 en donde prácticamente coincide en esta línea entonces lo que pasa es que genera un rebote y es básicamente lo que tuvimos en más o menos el 16 de marzo de este año y acá estamos teniendo esta recuperación entonces en palabras muy sencillas este comportamiento pareciera que es el que se está más o menos replicando en estos momentos y esto también coincide con ese aumento en el volumen del mercado ves como digamos antes anteriormente a este rebote pues el mercado tenía un volumen realmente muy pequeño y luego tuvo toda esta explosión este crecimiento que ves acá y lo mismo ha pasado este año entonces vemos como el mercado estaba un poco quieto en términos de volumen y luego ha tenido esta explosión que pues nos puede entonces indicar repito en el largo plazo mayores niveles de ascenso ¿cómo se puede comprobar que efectivamente esto se dé? hay un tema muy interesante que también he estado viendo y es con el indicador de volatilidad entonces lo que hacemos es ver como digamos que pasó acá en términos de volatilidad y es por ejemplo acá veníamos en toda esta caída y veníamos con una volatilidad muy alta y cuando llegó por ejemplo a este nivel acá de más o menos los acá como los 847 puntos del índice de ATR de volatilidad repito es cuando efectivamente comenzó entonces este ascenso comenzó este crecimiento entonces yo estoy esperando que por lo menos tenga un poco más de digamos de caída en esta volatilidad que podría entonces llevarlo a sus mismos niveles más o menos en los 850 que coincide con ese punto en el que estamos y ahí ya podría entonces empezar a tener mayores niveles de ascenso y este índice este indicador de volatilidad para no enredarlos lo que hace es medir el tamaño de las velas entonces en la medida en que tengamos velas así más pequeñas esto nos va a indicar que pues el mercado se está consolidando va a pasos lentos pero está en una tendencia alcista de acumulación para luego tener estos niveles de explosión ¿por qué pasa esto? muy sencillo en la medida en que los el capital institucional los que realmente invierten grandes cantidades de dinero en el mercado del Bitcoin ven que el mercado está estable está propicio con un crecimiento lento pero seguro es cuando le inyectan inyectan grandes cantidades para así tener obviamente los rendimientos que ellos esperan entonces es básicamente eso que se está viendo y que se puede proyectar que es lo que puede suceder repito en las próximas semanas y que obviamente puede coincidir con el evento de Halving que aquí ya pues les he comentado en anteriores videos y los quiero dejar con el siguiente tema porque pues el Bitcoin en estos momentos por la coyuntura de la pandemia pues no es ajeno a lo que está pasando en otros mercados esta gráfica me pareció muy interesante porque lo que hace es comparar el mercado de Nasdaq hace 20 años y con lo que pasa pues obviamente en estos momentos entonces esta gráfica nos hace como una réplica y nos indica que aquí estamos es decir como si estuviéramos en el año 2000 cuando teníamos este crecimiento y posteriormente tuvimos todo este nivel de caída hasta el 2002 entonces si por ejemplo lo situáramos con lo que está pasando en estos momentos con el SP500 o con Nasdaq es como si estuviéramos obviamente en un nivel de crecimiento pero posteriormente tuviéramos otro nivel de caída yo la verdad es que no digamos soy muy crédulo a pensar que bueno ya tal cual como pasó hace 20 años ahora va a pasar lo mismo porque pues los factores de tecnología y de mercado han cambiado pero si al menos tuviéramos un 50% de lo que pasó anteriormente pues claramente estaríamos hablando de niveles de descenso mayores a los que en estos momentos ha tenido el SP500 por dar una idea como les digo podemos también analizar Nasdaq pero no quiero hacer mucho más extenso este vídeo porque lo que quiero es que me entiendan básicamente el análisis o la teoría de lo que pasa con esa gráfica entonces por ejemplo si agarramos en velas de una semana pues vemos que este comportamiento es muy similar a lo que llevaban acá digamos de un crecimiento acá y posteriormente pues podríamos tener mayores niveles de caída entonces el SP500 pues podría digamos tener acá un techo y luego tener pues mayores niveles de caída claramente lo que vamos a ver en los posteriores en las posteriores semanas es un gran nivel de volatilidad en el mercado accionario porque pues vamos a tener por un lado el gobierno diciendo vamos a abrir el mercado eso va a generar de mayor optimismo pero también en paralelo vamos a tener todos los reportes de personas infectadas de muertos y eso va a hacer que todavía se llene de mayor incertidumbre el mercado entonces vamos a estar viendo cómo puede estar teniendo una volatilidad así impresionante pero claramente todavía se esperan mayores niveles de caída ahora porque esto puede jugar digamos un papel clave dentro del bitcoin como les estuve comentando en el anterior video el bitcoin realmente tiene una correlación con los mercados tradicionales cuando existen medidas extremas cuando existe pánico generalizado como lo que tenemos en estos momentos con una pandemia entonces vemos cómo de hecho hay una correlación interesante en estos momentos con el bitcoin y el sp500 porque precisamente estamos en esa situación entonces acá ves como el sp500 tuvo esta caída y luego ha tenido esta recuperación y si vemos el bitcoin también pues tuvo esa misma vamos a ponerlo un poco exacto así tuvo toda esta caída y ahora pues tuvo esta recuperación entonces pareciera que en estas medidas extremas si existe una correlación porque pues la gente no va a estar invirtiendo ni en el mercado tradicional ni mucho menos en un mercado que puede ser más especulativo como el bitcoin si no tiene esa confianza entonces por eso es muy interesante estar viendo no solamente el comportamiento del bitcoin sino que está pasando con los otros mercados para de esta manera tomar mejores decisiones de inversión muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber qué piensan acerca de las monedas estables cómo están viendo esa proyección en el largo plazo si ustedes también de hecho están viendo como una necesidad de mercado estar pasando su moneda local a monedas estables y también cómo están viendo el bitcoin en estos momentos con relación a otros mercados y obviamente bajo el contexto y la coyuntura de esta pandemia global como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad inbe manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao abrazo chau 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 ¡Suscríbete!